Y por otro lado, presidente, preguntarle sobre el tema de las escuelas de tiempo completo. Ya dijo la maestra Delfina que desaparecen por el tema de que se va a priorizar para la infraestructura de los planteles. Aquí la doctora Claudia Sheinbaum dijo que se van a mantener. Preguntarle si no se analiza un mecanismo justo de colaboración con los estados para mantener estas escuelas que realmente benefician a las mujeres, que están en muchos casos a cargo de sus casas, las jefas de familia, las madres solteras. Sí, se está viendo, pero lo cierto es que se optó por entregar los recursos de manera directa a las sociedades de madres y de padres de familia para todo lo que tiene que ver con la educación en las aulas. Para el mantenimiento de planteles. Para el mantenimiento y también para alimentos y para lo que consideren las madres y los padres de familia, porque ese programa, como otros, se manejaban con mucha intermediación, no llegaban a todos, no llegaban a las comunidades más pobres y en algunos casos ni siquiera se aplicaba y se utilizaba el recurso. Eso es un poco lo que sucedía con las llamadas estancias infantiles, de que así como lo hicieron cuando la guardería ABC y otras guarderías que se entregaron contratos subrogados para el manejo de las guarderías con particulares, que fue parte de la privatización de la seguridad social, que ese es el fondo del problema de lo que sucedió en la guardería ABC. Pues así también se tenían estas estancias infantiles que se les entregaban a particulares y se les daba el dinero a particulares. Entonces, se hizo un análisis y no había el número de niñas y de niños que se registraba, no habían condiciones de seguridad para niñas y niños en las estancias infantiles y entonces se decidió entregar a las madres, a los padres de familia directo el apoyo y así se está haciendo desde entonces. Entonces, es algo parecido en el caso de las escuelas de tiempo completo y vamos a atender a todas las escuelas dándole prioridad a las escuelas de las zonas más pobres del país, pero ya llevamos como 60 mil escuelas en donde se entregan los presupuestos de manera directa. Entonces, usted dice que estos recursos los podrían ellos aplicar, los que se les den para mantenimiento, para mantener la escuela de tiempo completo. Sí, y los pueden aplicar en eso y en lo que ellos decidan, pero son las escuelas donde están sus hijos y lo que no queremos es toda la intermediación burocrática, porque todos estos programas los crearon cuando prevalecía la corrupción. En el caso, por ejemplo, de las escuelas, había programas para bebederos en las escuelas, no se aplicó el programa, o sea, no se hicieron los bebederos, pero sí se llevaron el dinero, sí se robaron el dinero. ¿Se acuerdan de las pantallas en las escuelas? En ciclomedia. Estaba Josefina, creo, Vázquez Mota. En ciclomedia. En ciclomedia. Eso no hay nada, no hay nada. Entonces, todo se quedaba arriba. Entonces, lo que se decidió es directo a la sociedad de madres y padres de familia. Entonces, la mayoría de los comités de madres, padres de familia están integrados por mujeres y en un 90 por ciento los tesoreros o tesoreras son mujeres. Y me ha tocado ver cómo utilizan el presupuesto y les rinde y lo manejan con honestidad, porque es la escuela donde estudian sus hijos. Entonces, eso fue lo que se decidió, no pasar el dinero por instancias del gobierno federal, estatal, porque no llega o no se cumple. En algunos casos tiene que ver con la cuestión sindical. Entonces, estamos corrigiendo todo eso. Si los gobiernos estatales deciden hacerlo de otra forma, pues están en libertad. A mí me llama la atención porque sale Martín Moreno, por ejemplo, como Claudio, que es González, y se va a defender la escuela de tiempo completo. Ya cuando veo eso, ya qué está pasando, ya me llama la atención. Pero es eso. Gracias. Y preguntarle de la agenda de fin de semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.